Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Continuamos con más de la información dentro de lo que es este espacio de noticias al día y ahora en lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman en lo que a un distrito con cabecera en Guajotzingo, dentro de lo que es Puebla. Dice que Coronango presentará ante Congreso Local iniciativa para la creación del sistema operador de agua potable. Tras la aprobación del cabildo del municipio de Coronango para la expropiación de pozos y tanques elevados del fraccionamiento de emisiones de San Francisco que administra Cuauclanzingo, el presidente municipal Antonio Teucli Cuaucle dio a conocer que se llegó a un acuerdo con su homóloga Guadalupe Daniel Hernández, por lo que presentará ante el Congreso Local la iniciativa para la creación del sistema operador de agua potable de Coronango con la finalidad de administrar y sanear el servicio en la zona de emisiones de San Francisco y una parte de la Junta Auxiliar de San Francisco-Ococlán, quedando excluidas la cabecera local y las juntas auxiliares. Por otro lado, policías detienen a seis masculinos por robo de hidrocarburo en Coronango. En plena acción, policías del municipio de Coronango detuvieron a seis masculinos originarios de Cholula y Xonacatepec, quienes presuntamente se encontraban robando combustible mediante una toma clandestina al interior de un predio que habían acondicionado para la sustracción del hidrocarburo, por lo que ante los hechos, estos sujetos fueron asegurados y junto con la pipa que les fue confiscada, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. En otro de los municipios reactivan la entrega de despensas en Xoscla. Como parte de la entrega de apoyos alimentarios, este martes 6 de noviembre a partir de las 12 del día se estará realizando la entrega de despensas de los programas Inconot, Rescate Nutricio Adulto Mayor, Discapacidad y Jóvenes en la Estancia de Día del Sistema Municipal DIF de San Miguel Xoscla, lo que era el antiguo centro de salud. Para ello, los beneficiarios deberán acudir con copia del INE, copia de su CURP actualizada, así como con su tarjeta que lo acredite como beneficiario y que le será cambiada por una nueva. Por otra parte, SEMEDIF realiza actividades físicas con adultos mayores de Chautzingo. Al realizar el trabajo en conjunto, al resaltar, perdón, el trabajo en conjunto con todos los habitantes del municipio y como parte de las actividades que se realizan con los abuelitos de San Lorenzo Chautzingo, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Angélica Juárez Mejía, en colaboración con el director de deportes Javier Pérez Mejía, llevaron a cabo diversas actividades para aumentar el entusiasmo y mejorar las condiciones físicas de cada uno de los abuelitos, con la tarea de invitar a más personas de la tercera edad para que acudan a las instalaciones y aprovechen dicho espacio para convivir y realizar las actividades. Por lo que Angélica Juárez resaltó que quienes estén interesados pueden acudir al DIF municipal ubicado en Privada Independencia Nº 6 o comunicarse al 248-482-6361 para mayor información. Policías municipales sufren accidente tras avería en unidad en la que acudían a prestar atención en Guajotzingo. Este fin de semana, luego de un reporte ciudadano, elementos de seguridad pública del municipio de Guajotzingo, al bordo de la unidad 122 y 109, acudían a prestar un servicio. Sin embargo, la 122 tuvo un accidente en el kilómetro 1.7 a la carretera Santana-Charme Milulco, por lo que los oficiales José Luis Quintero Hernández y Sergio Jurado Rubio, a cargo de la unidad, tuvieron que ser trasladados al Hospital General para su atención, mientras que la unidad 109 logró llegar a prestar la atención solicitada. Por otro lado, destacan acciones de seguridad pública, protección civil y servicios públicos durante festividades de Día de Muertos en Guajotzingo. Con motivo de las festividades de todos los centros, los días 1 y 2 de noviembre, la Dirección de Seguridad Pública asignó binomios de personal acreditado a cada uno de los panteones municipales, así como una unidad móvil con la finalidad de vigilar y ofrecer un clima de seguridad y tranquilidad a la población. Por su parte, Protección Civil realizó la supervisión en tiempo y forma de las actividades en que se registrarán anomalías de gravedad, mientras que la Dirección de Servicios Públicos puso a disposición cinco pipas de agua distribuidas en los tres panteones de la ciudad, así como la disposición de camiones de basura para mantener limpios y en buenas condiciones los camposantos y sus alrededores, registrando saldo blanco en el municipio durante dichas festividades. Así es que bueno, pues ahí parte de las actividades que se generaron prácticamente durante el fin de semana, durante el 1, 2 y 3 de este noviembre, ya uno de los penúltimos meses de este 2018. Y por nuestra parte, esto ha sido todo en este espacio de información, de noticias al día, en donde, por supuesto, le damos a conocer, por un lado, dentro de lo que es la información más relevante de la región Tlaxcala-Texmelucán y por otro lado, todo lo que corresponde a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, con cabecera en Huejotzingo, por supuesto, ya dentro de lo que es el Estado de Puebla. De esta manera, concluimos nuestra información y por supuesto, le hago la invitación para que nos siga y nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus quejas, que también le comentábamos hace ya algunas emisiones anteriores, nos haga llegar vía mensaje de texto a través de las redes sociales en cada uno de los videos que vamos publicando, para que de esa manera nosotros también podamos hacer el enlace con las autoridades con respecto, pues, a algunas de las solicitudes que usted tenga que realizar en cuanto a la zona en la que se ubica, a la zona en la que vive, para que de esa manera, pues, pueda hacer también hasta cierto punto un poquito más rápida la atención que puedan prestar las autoridades de su localidad, de su municipio. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, síganos en redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook como GARCO Producciones. Por lo pronto, esto fue todo aquí en Noticias Salía, pásenla excelente, le mando un saludo hasta donde quiera que nos den. Esto fue todo aquí en Noticias Salía y por supuesto, le deseo que tenga una excelente semana. Lo esperamos lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche dentro de nuestras redes sociales. Pásenla muy bien, esto fue todo, esto fue Noticias al Día.